Ni 48 horas del partido contra el Saguntino y ya mismo viene el Rayo Majadahonda. ¿Cómo se afronta ese partido? ¿Cómo no es un parámetro? Claro, ya hoy nosotros estamos concentrados en el partido de Liga. Ayer lo utilizamos para analizar bien el de Copa y pasar páginas y hoy para empezar a trabajar ya el partido con el Rayo Majadahonda, que también es un partido muy importante, nuestra segunda salida consecutiva. Y bueno, seguir trabajando para intentar conseguir los tres puntos. Bueno, Majadahonda, el que era Ayriondo, que es uno de los clásicos de la categoría y que estudia muy bien a los equipos, todos, evidentemente. ¿Cómo, dónde se le puede buscar las espaldas al Majadahonda? Bueno, Ayriondo lo conozco bien porque cuando estuvo en San Fernando, yo estaba por allí, por Cádiz, con el filial y nos hemos enfrentado antes. Bueno, ellos tienen un equipo que juega muy bien al fútbol, que también tiene muchísima velocidad y, claro, para contrarrestar esto hay que estar muy juntos, acabar nosotros las jugadas para que no puedan correr. Bueno, además ellos vienen de una buena racha, llevando los dos últimos partidos seguidos dos victorias. Además, la segunda en un campo complicado. Y la primera que la vimos en in situ allí en el Cerro Lespino contra el Guernica, también muy trabajada, contra un buen Guernica. Y bueno, habrá que tener mucha concentración de nuevo para contrarrestarles. A sus equipos se les suele dar bien los equipos que juegan al fútbol, en el campo, en el de Majadahonda es un campo grande también. Es decir, ¿que se dan buenas las condiciones para que…? Bueno, no es que se nos den bien los equipos que juegan al fútbol, sino en los campos en los que nosotros podemos jugar lo que queremos. Hay algunos campos en esta categoría y rivales que no te permiten, no te dan tiempo apenas para jugar en ninguna zona del campo, entonces es muy difícil jugar. Es que se te dé bien la cuestión de que estés acertado en un balón parado en una jugada aislada. Estos equipos son… Claro, ellos proponen, intentan jugar, te pueden jugar, pero también te dejan jugar a ti, como nos pasó la semana pasada. Entonces ahí es cuando nosotros también aparecemos, porque tenemos futbolistas con calidad y con atrevimiento para jugar al fútbol. Veníamos de una victoria muy importante, increíble, pero prácticamente 0-4 contra Albacete. ¿Nos ha podido venir bien esta bajada un poco a la realidad, con ese 0-0 de Copa, de cara a nuestro objetivo principal, que es el play-off? Sí, sí, claro que viene bien. Sí, porque de hecho yo creo que hubo unos primeros minutos que todavía estábamos jugando con el marcador de Albacete en la Copa, y cuando hemos visto otra vez la realidad de una competición dura como la Copa, una final además, con todo lo que conlleva, pues bueno, eso, quieras o no, te da un… como que te menea un poquito y te hace reaccionar. Aunque yo creo que el equipo, lo que le pudo pasar al principio es algo normal. Yo siempre he dicho que el equipo tiene muy claro lo que quiere, es consciente de dónde está, de lo que le queda, y disfruta las victorias, pero enseguida se centra en lo que le viene por delante. Una de las cosas que este foragado se les ha tragado en nuestra temporada son los derbis, precisamente. De hecho, todos los que ustedes todavía no han ganado ningún partido. ¿Eso es algo que puede preocupar de cara al domingo? No, no nos preocupan en absoluto. Los partidos nos preocupan en sí por la dificultad que tienen, no porque sean derbis. Nosotros hemos jugado contra San Sebastián de los Reyes, contra Castilla, y bueno, los resultados han sido variados, pero no tiene nada que ver que sean derbis. Yo creo que va a ser un partido bonito, porque el escenario es un buen escenario, el rival es un rival que está haciendo una buena temporada, que tiene futbolistas de calidad, que tiene futbolistas rápidos, y por lo tanto, nosotros también estamos en un buen momento. Entonces creo que lo que pase se verá el domingo. Aunque sé que no le gusta hablar de los jugadores en concreto, te aclaro que cuando Luis Villa aparece, el foragado es para el fútbol. No, yo, bueno, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque tenemos muchos más futbolistas que juegan a fútbol, pero bueno, sí que es verdad que cuando el equipo... Yo creo que el secreto es el equipo, el equipo es el vehículo para que ellos sobresalgan. Y hoy aparecerá Milla, mañana Isi, pasado Paco, Cristóbal, Dioni... Bueno, todos van a tener sus momentos de forma bueno en los que destacan sobre el resto, pero lo que realmente hace que ellos brillen es el equipo, y el trabajo de equipo es el que es verdaderamente importante ahora mismo. Bueno, ¿los lesionados, cómo está la femería? Bueno, hemos añadido a Juanma, con el golpe que le dieron en la cara, tenía fracturado el pómulo y le han operado esta semana. Y Lolo y Abel, bueno, ya están bastante avanzados, pero todavía están fuera. Yo creo que lo demás lo tenemos bien. Juanma está para... No, no, Juanma está... Aparte, además, que le sacaron la quinta, él está lesionado. Y Cerbero ya podemos contar con él también. ¿Cuál puede ser una de las claves para pillar a este Maja Orma de cara a este partido? Que se está mostrando bastante sólido últimamente, en una buena racha, como has dicho. Yo creo que las claves siempre están en el trabajo y la concentración. Y luego, bueno, conocer bien al rival y saber dónde puedes hacerle daño y cómo evitar que ellos te lo hagan a ti. Pero eso parte por jugar con mucho trabajo y mucha concentración. Antes, volviendo al tema del Cerbero, has dicho que ya está... ¿Tiene el tiempo de la tercera minutos ya este domingo o será para tener cuenta de la... Bueno, si está disponible y puede entrar en la convocatoria, puede tener minutos. De hecho, incluso estuvimos a punto de meterlo en la concentración contra el Saguntino. O sea, que él está para jugar ya, ya está totalmente recuperado. Pues eso, la posibilidad de ir entrando en el equipo. Ya has entrado en el equipo, ya estás de titular. Está claro que, como decía Jesús, la forma de creación se acompasa bastante bien. Al principio parece que había alguna duda, pero ahora está claro que te has hecho buena el puesto. ¿Cómo lo ves? Hombre, pues es verdad que el míster me ha dado confianza. Me ha dado partido, me ha dado minutos y eso se nota. Al final, un jugador lo que necesita son minutos. Y bueno, como tú dices, me entiendo muy bien con Villa, pero también me entiendo muy bien con Rubens Sá, con Dana. Y dependiendo del partido que sea, juegan unos o juegan otros. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el partido que has visto tú más complicado? Ya hemos hablado el día del rancete, que fue una maravilla. Pero, ¿cuál ha sido el partido que has visto tú más complejo para vosotros? ¿Cierto? Cada partido es un mundo, pero a lo mejor es verdad que los partidos más complicados suelen ser contra los equipos vascos, porque te apretan mucho, te exigen más o menos arriba y yo creo que son los más complicados. Bueno, nosotros más que los miramos como otro partido cualquiera, no los miramos como si fuera un derbi. Creo que todos los partidos son importantes y no nos metemos ninguna presión de derbi o no derbi. Creo que tenemos que jugar como nosotros trabajamos durante la semana y lo importante son los tres puntos. Y va el complicado, que viene de ganar también al Eternica y al Elloa. ¿Cómo ves el partido? ¿Cuál puede ser alguna de esas claves que también te preguntábamos al entrenador para llevarnos el partido? Va a ser un partido complicado, porque ellos son un equipo muy parecido al Albacete, que les gusta tener el balón, les gusta sacar el balón jugado. Y bueno, pues hemos trabajado durante la semana cómo poder hacer los daños y lo vamos a hacer. ¿Nos puede favorecer dejar jugar, como dijo el otro día, contra el Albacete también? ¿Maja de Onda también puede dejar jugar? Yo creo que eso nos puede favorecer de cara al partido. Sí, sabemos que a ellos les gusta tener el balón y que su propuesta es tener el balón. Y bueno, nosotros partiendo del orden vamos a apretar bien y cuando tengamos balón también vamos a proponer cosas. ¿El ritmo este que te está teniendo ahora por la brada de jugar cada tres días te está viniendo bien o no te lo has preparado? Bueno, yo creo que viene bien porque la plantilla lo que necesita es estar motivado y hemos visto que estamos en la final de la Copa y estamos ahí arriba y lo que necesitaba el equipo es que se sientan todos los jugadores importantes y yo creo que eso nos ha venido bien. ¿Carlos? Sí, un momento que te vas a ver con la foto, que se me olvida, ¿no? Está claro que el Fornabalada juega muchísimo mejor en Campos Grandes, porque ahí es donde se ve la calidad del equipo. El campo de Maja Onda es un campo, el cerrado del espino es un campo majo. Es decir, que puede ser un partido factible para poder sacar algún punto, ¿no? Sí, como ya te digo, el Maja Onda es un equipo que le gusta tener el balón, pero nosotros cuando también tenemos el balón nos gusta proponer y jugar bien al fútbol. Está claro cuando vais a Campos Grandes en el Navarcanero, se ve que el equipo sufre. ¿Qué puede ocurrir en, ya nos adelantamos al jueves que viene, en la final, porque evidentemente el campo es muy parecido al del Navarcanero, el bote del balón, en fin? Sí, yo creo que lo bueno que tiene este equipo es que tiene muchos recursos y que si algo tiene este equipo es que se sabe adaptar a cualquier tipo de campo, ya lo hemos visto. De igual que sea pequeño o grande, que tenemos jugadores para competir en un campo o en otro. Se ha partido también el equipo en el Nica y el Albazute, fue el apoyo de la afición de los quíricos. El domingo vuelvan a la Maja Onda, supongo que será otro gran plus para el partido. La verdad que nosotros solo le podemos dar las gracias por estar ahí y cada vez nos apoyan más y no nos dejan nunca solos.